Estamos con Cristian Amado, estamos cerrando la actuación de esta fiesta de fin de año de la ciudad de Funes. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís? ¿Qué tal? Bueno, realmente uno se siente muy bien desde los escenarios. Es la segunda vez que vinimos a tocar a Funes y realmente la línea enorme de la gente es un reconocimiento de un niño que es el caso de la ciudad de Funes. Y fue fantástico para los dos hijos. Claro, vos estuviste en la fiesta de la Juventud y ¿qué sensación te llevaste? Y ahora nuevamente, ¿qué sentís al sentir que la gente te reconoce, te sigue? ¿Cómo le dijiste recién cantando tus canciones? La primera vez que vine que fue para la fiesta de la Juventud, tenía una necesidad importante ¿no? porque cuando vas a un lugar nuevo y estamos tan cerquita de Rosario, nosotros no habíamos tenido la posibilidad todavía de mostrar nuestras canciones acá, en esta ciudad. Así que una gran incertidumbre de cómo pudimos recibir el público. Fue con muchísimo cariño, fue con mucho cariño, realmente con un reconocimiento muy grande, para el cual superó nuestras expectativas ¿no es cierto? Y esta segunda vez ya es como que vinimos más canchero porque ya estábamos prácticamente en casa ¿no? Y sabíamos que habíamos hecho muchos amigos así que contento. Bueno, cerramos el año 2010, el año 2011, los proyectos, ¿qué tenés pensado para este 2011? Bueno, nosotros ahora próximamente ya arrancamos lo que es toda la gira de verano, empezamos el 7 de enero en el Conrad de Punta del Este, en el perfil de Giordano, Roberto Giordano, vamos a acabar ahí. Después tenemos el parador de personal de Mar del Plata, el 40 principal y Radio Disney de Buenos Aires también que tienen sus paradores en Dinamar, y de ahí salimos a Carlos Pellegrini, a Armstrong y bueno, empezamos toda la... nos espera realmente de los minutos una gira bastante importante que es para lo que nosotros trabajamos ¿no? Yo siempre digo que hago canciones para mí, pero para que esas canciones me lleven a viajar y a conocer distintos escenarios ¿no? por todo el país, por todo el mundo. Bueno, nosotros somos de Contodos, ya tienen un programa de Canal 10, esto nació con una inquietud barrial, digamos, y todo lo que proyectamos es que al difundir lo que sea cultura, nació de Funes. La verdad que nos estoy orgulloso de que fija a Funes y que te sientas como en tu casa. Un saludo, si puede ser, para Contodos que aquí hemos, y bueno, te esperamos a lo mejor otra visita. no llena de admiradoras y perseguidas, ni una charla, un poco de maestras que nos fuentes de historia, un poco de... ¿cómo, cómo, cómo nace Dinamar más? Por eso me parece que bueno, quiero mandarle un saludo muy grande, de verdad, y serles un muy feliz año nuevo, felices fiestas, que proyecten sus objetivos, que los logren, que vayan tras ellos, como dije en este escenario, que es muy importante, y que sus sueños se realicen amigos un mes muy grande. ¡Chao, polinesios! ¡Chao, polinesios! ¡Chao, polinesios! ¡Chao, polinesios! ¡Chao, polinesios! ¡Chao, polinesios! No hagas impresas que quieran hablar para verte una vez más. Cuanto siempre te voy a dejar para verte una vez más. Cuanto siempre te voy a dejar para verte una vez más. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. ¡Suscríbete al canal!